Juan Guillermo Sepúlveda desde joven emigró a la ciudad de Medellín. Allí estudió y trabajó en producción audiovisual. Hoy es uno de los más reconocidos directores en Miami, en los Estados Unidos. Juan Guillermo es un apasionado del medio audiovisual y siempre resalta por sus productos, como por ejemplo, este donde describe el cambio que ha tenido uno de los barrios de la ciudad donde reside. Crecí en Sonzón, en una vereda, en Ventiaderos, estudié en la escuela de Ventiaderos, la primaria, y bueno, orgullosísimo porque parte de esa secundaria fui de los primeros alumnos de Corea y del SAT. De ahí salté a estudiar a Medellín y bueno, ya estudié producción audiovisual, cámara, hice como las dos titulaciones y pasé por productoras en Medellín, por Telecinco, le hacíamos toda la producción a RCN, a Win Sport, a Fox Sport, todo el tema desde la cámara. También producí para Teleantioquia, entonces bueno, ahí también conocí muchos colegas que también son del municipio y ya después empecé como a independizarme y ya di el salto a una productora audiovisual en Miami, que su público es el público latino en Estados Unidos y México. Pues mira, ahorita soy director de producción y contenidos de esta productora que tiene una aplicación propia de contenidos, es de streaming, es de abierta, o sea, cualquier persona en el mundo la puede ver, se llama Pop Vision Plus, entonces la gente la descarga desde el celular y puede ver contenido a nivel internacional gratuito. Ahorita soy como director de contenidos y de director de producción. Y hacemos contenido, como te decía ahorita, para el público latino en Estados Unidos y ahorita estamos abriendo ya como a Latinoamérica. Juan Guillermo es un ejemplo de la tenacidad y empuje de los sonsoneños, ya que sin conocer mucho de los Estados Unidos, aprovechó una oportunidad que se le presentó y hoy triunfa en el mercado internacional del gremio. Por aquí de vuelta, en la casa, yo siempre he dicho que así uno vive en otro lugar del mundo, el corazón siempre va a estar acá en el municipio. Inicialmente lo que te digo es, y yo creo que le diría a todos los que nos están viendo, es que si tienen un sueño, algo les gusta y algo les apasiona, o sea, de una, sin miedo, ¿cierto? Yo creo que es como lo primero, porque muchas veces uno se podría sobrepensar las cosas y creo que eso te llena más de miedos y de incertidumbres y en el momento en que estás pensando qué hacer, ya deberías estar haciendo. Yo en ese momento tomé esa decisión de hacer y disfrutar lo que me apasiona, que es el tema audiovisual, y bueno, yo creo que ahorita se han logrado grandes cosas y es eso, mira, estaba hace muchos años en una vereda, ahorita pues radico en otro país, pero también es muy importante nunca olvidar las raíces. Creo que también eso en las raíces, desde la parte creativa, también siempre te va a aportar para generar muy buenos contenidos. Juan Guillermo es un sonsoneño que ha tenido éxito en los Estados Unidos y ha puesto al municipio de Sonsón en la mira internacional.